Hace unos días traje al canal un video acerca de una capturadora relativamente económica y que por el precio te ofrecía unas prestaciones que valían mucho la pena. El día de hoy voy a traerte una que después de estar investigando me he dado cuenta que es mucho mejor en el sentido de que es mucho más barata y las prestaciones son bastante similares. Si estás comenzando en este mundo de subir videos y hacer streaming, estoy seguro que esta es la mejor decisión para ti. Así que pónganse cómodos, quédense hasta el final del video porque vamos a aprender mucho. ¡Madre mía! Tengo un grano bendito. ¡Alooo! ¡Oh por Dios! Para comenzar el unboxing va a ser sumamente improvisado porque viene esta cajita sumamente pequeña que realmente no trae mucho. Vamos a mostrárselos aquí, lo voy a abrir. Trae la capturadora que ya la vamos a ver. Una especie de CD para los drivers que realmente no es necesario porque si tienes Windows 10 te lo instalas solo. Una tarjeta para el consumidor y una especie de manual súper pequeñito. Eso es básicamente todo lo que trae. No hay mucho más que mostrar. Vamos a quitarnos esto de encima y vamos con la capturadora. La capturadora es esta pequeñita de acá. Así tal cual como ustedes la ven, súper chiquita. Tiene la capacidad para conectarse a USB. Vamos a esperar ahí que enfoque. Tengo fe que sí. USB 3.0. Adicional a eso, en la parte de atrás tenemos un bombillito LED. Aquí lo están viendo. Este se enciende cuando conectas la capturadora como para mostrar que ya está encendida y que te va a aparecer ya como unidad de entrada de video. Es de la misma marca que vimos la vez pasada. Es una marca que, si bien es china, es una marca que se ha vuelto bastante económica. Esta te permite para 1080-60 FPS, lo cual está bastante bien si quieres comenzar a transmitir, hacer directos o grabar videos de Nintendo Switch o Xbox One o PlayStation 4 de pronto. Solamente contamos con una entrada, que es una entrada HDMI, la entrada que usan normalmente las consolas. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta capturadora con respecto a la capturadora anterior? Si recuerdan bien la capturadora anterior, que estaré dejando el video por acá, tenía dos conexiones para HDMI. Tenía una salida de USB 3.0 que iba directamente a la computadora y tenía una entrada HDMI desde donde se conectaba la consola y también una salida HDMI que iba a un monitor, lo que te permitía estar jugando en un monitor mientras grababas todo, teniendo cero input plan, entre comillas. Esta no tiene esa funcionalidad porque solamente tiene una conexión a HDMI. Eso significa que para poder ver lo que tú estás jugando, vas a tener que verlo directamente desde tu computadora a través del OVS o del programa que tú uses para grabar o hacer videos. Sin embargo, en las pruebas que vamos a hacer, les voy a demostrar que el input lag que presenta es sumamente mínimo. O sea, yo en lo personal no lo noté, pero voy a tratar de ajustar la mejor edición y sincronización para que ustedes vean que el input lag es mínimo. La ventaja que tiene esta capturadora adicional a eso es el precio. La anterior que vimos costaba 60 dólares, que no está nada mal. Sin embargo, esta cuesta 20 dólares en Amazon. El link se encuentra en la descripción. Por 20 dólares y las prestaciones que esta te ofrece para grabar a 1080 a 60 FPS, me parece que es una maravilla. Me parece que es la mejor opción si estás comenzando en esto y quieres probar a ver si es lo tuyo o no es lo tuyo. Vamos entonces a pasar con las pruebas. Vamos a probar unos tres jueguitos para ver qué tal. Y sobre todo el Super Smash Bros. porque la capturadora anterior tenía una falla en el codec que no dejaba ver cuando estaba seleccionando campo y personaje. Pero esta ya la probé y es una nueva versión con un nuevo software y sí te permite grabar sin ningún problema. Así que no tienes ningún tipo de falla en ningún juego. Vamos a pasar entonces a las pruebas a ver qué tal queda. Bien, ya nos encontramos entonces aquí en el menú de la consola. Estamos viendo, yo estoy viendo todo a través del OBS, que es el programa que estoy usando para grabar y el programa que también uso para transmitir. Vamos a empezar con, yo estoy con el control de, por USB, pero voy a usar los Joystick en este momento. Voy a usar los Joy-Cons para que ustedes vean con los Joy-Cons el delay. Vamos a ver si aquí lo puedo mover. A ver aquí, sería con este, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a probar. Uno, dos, tres. Ahí debería yo de haberlo sincronizado bien perfecto. Entonces, miren aquí. Vamos a ver si lo puedo poner acá para que lo vean. Ahí. Movimiento, 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 movimiento. Movimiento para acá, movimiento para acá, movimiento para acá, movimiento para acá. Están viendo cero input lag a la hora de dar, o sea, de moverse y de la acción que aparece en el juego. O sea, no hay un retraso, no hay un delay. O sea, que sí se juega muy cómodo. Se juega bastante bien. Bien. Eh, había olvidado que Mario Galaxy se tiene que jugar con los Joy-Cons para que sea más cómodo por la, para, eh, por el movimiento. Acordamos que este es un juego diseñado para Nintendo Wii. Vamos a sacar aquí la tercera estrella. Como les decía, voy a estar editando, haciendo unas tomas, porque, para que el gameplay no se haga tan largo. Eh. Pero vamos a ahogar aquí un poquito. Vamos a ver qué tal se ve, qué tal se escuche. Agarrar la última estrella. ¿Verdad que aquí se sube haciendo un movimiento aquí? Nos vamos volando, 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 volando. ¡Ay, ay! Ahí está, ahí está. Ok. Quiero ver a ver si, si logro que se vea esto. Me subo. Movimiento, movimiento, movimiento. Apretamos B y seguimos volando. La sincronización está muy bien. O sea, el, no hay, cero delay. Ok. Ese es el boss. Final de este mapa. Imagino yo. Mielda. Ok. No pensé que eso fuese así. Voy a necesitar, a ver si. De casualidad habrá aquí un hongo de, si hay. Yay. Bien. A ver que se acerque. Movimiento, movimiento. Volando, 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 volando. Cuando tenemos la sombra, ahí abajo. ¡Bum! Bien. A ver, un poquito antes. Aquí. Ahí está. Ahí está. Bien. Ya, vamos para la tercera fase. Agarramos todas las estrellas, agarramos todas las estrellas, todas las estrellas, todas las estrellas. Ay. Bien. Me impresiona lo muy bien adaptado y logrado que está este juego. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. And the master. Bien. Vamos a agarrar la estrellita y terminamos el nivel. Perfecto. ¡Uh! Súper bien adaptado el juego aquí a los Joy-Con. De verdad, me encanta cómo está hecho. De verdad. Me fascina. Muy, muy, muy bien logrado. Viene ahí Nintendo. Bien. Estamos en la... Esperando que salga para volar. Pero quiero ver... Miren lo del salto. Se salta en B, ¿no? Salto. 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 Impresiona. Nos lanzamos. ¡Uh! Me impresiona de verdad. Este... En juegos de por turno o algo así, pues no. No influye mucho. Pero en juegos shooters es donde más influye. Entonces vamos a probar eso. Mira. Primera kill. No sabemos si es un bot. No tengo ni idea. No es un bot porque me está despecteando. Ahí se ve el ojito. Está bastante bien. Bien. Perfecto. Ya lo lejos veo el robot. Tengo que... Tengo la misión de matarlo. Vamos a ver si... Si logro hacer eso. Llamar la atención de él. Hay enemigos cerca. ¿Ven? O sea... Realmente está bastante, bastante bien. A ver. Disparame en Robuxitos. Disparame en Robuxitos. Vamos, papi. Robuxitos. ¡Uh! ¡Uh! Tengo poca munición, man. No había... No me había dado cuenta de eso. De eso. A ver. Bien, 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 bien. ¿Garramos esto? ¿Garramos esto? Me dio, me dio, me dio. A ver. A punta, punta, punta. Está bien difícil, la verdad. Esquivo, esquivo, esquivo. Bien. Está bien difícil. Mira, mira, llegó alguien aquí. Llegó alguien aquí. Apúntale a él, brother. O sea, el robot no dejaba de apuntarme a mí. Ok. Estamos aquí entonces en Super Smash. Voy a crear una partida privada. O sea, normal contra la computadora. Mismas reglas de la vez pasada. Lo mismo que hicimos con la capturadora anterior. Y aquí, si acuerdan, no sé si vieron el video. Como les digo, por ahí debe de estar apareciendo para la otra capturadora. Acá daba un error de software. No se podía ver la selección de mapas. Y ahora sí se puede. Vamos a poner un mapa bonito. De pronto, no sé si este. ¿Cuál será mejor? Zipto. Vamos a poner el de Memento. El Persona. En la selección del personaje pasaba exactamente lo mismo. No se podía escoger bien. Se llama a escoger a Terry. A escogerle un skin bonito. Este de acá. Ponga la computadora en máximo nivel. Vamos a ver qué tal nos va. Echamos uno con bayoneta. Bien. Echamos unas partiditas. Un combatito. Unos golpecitos. Algo bonito. Unos combos. Y vemos a ver qué tal. Vente, mi amor. Vente, mi amor. Vente, mi amor. Imagínate tú. Rescata, rescata, rescata. No, no te voy a dejar salir a la esquina, mami. No te voy a dejar salir a la esquina, mami. Ven para acá. Vente. No pude bloquearle eso, men. Bien. Ya está daño de salida. Fuera aquí. Boom. Recuperamos. De esa no te recupera. Se recuperó. Dash. Ok. Ok. Vente, 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 vente. Vente que te quiero hacer cariñito. Te quiero hacer cariñito. Te quiero hacer cariñito. Pa. Fuera, mami. Terry es uno de los personajes que más me encanta. Tiene una versatilidad de combos impresionante. Tiene unos métodos de recuperación que te permiten hacer también mucho daño a la hora que estás atacando. Es un personaje muy versátil. Te permite hacer muchísimas cosas, de verdad. Unos cariñitos para acá. Para arriba. Ta. A ver si lo cambiamos aquí. Bien. La cambiamos acá. La recuperamos aquí. Sas. Bello, bello, bello. Les estoy, o sea, como les estoy mostrando. Porque, porque, o sea, los combos entran. Claro, este, yo también tengo un poquito de práctica con Terry, pero. A ver si me deja recuperarme la mujer. No me deja, no me deja, no me deja. Bien. Entramos. No, no entramos. Ah. ¿Cómo no se va a agarrar de esa esquina? Bien. Vente, 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 vente. Tenía mucho porcentaje de daño. A ver si podemos sacarlo con un combito de, de, el especial abajo. Que el especial abajo hace mucho daño si lo combas con, 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 con el neutral. Boom. La sacamos. Rebotada para afuera. La salvó el tren. Recupera. Le metemos un dash attack y se va. Ahí está. Listo. Perfecto. Ahí se puede apreciar que el delay del juego es mínimo. Porque puedo, puedo, puedo hacer bien los combos. Puedo hacer los combos muy bien. Ok, ya. Se, se, se molestó. Se molestó la bayoneta. Ahí. Recuperamos. Bien. Lo que les dije, Terry. Tiene una versatilidad que te permite recuperarte y hacer daño a la vez. Que es brutal. Brutal. Uf. Buen smash. Ok. Ya tenemos el go. Vamos a ver si puedo hacer unos ataques con el go. Listo. Boom. Te vas a buscar recuperar. Chao, mi amor. Perfecto. Bien. La calculé perfecto. Estoy calculando los timings de verdad que da miedo. Ahí pensé que iba a girar. Pensé que iba a girar. Uf. Te recibimos con amor, con amor. Dame algo de espacio, mami. Dame algo más de espacio. Bien. Me salvó la pared. Vamos a ver. Vamos a ver. Esquivamos. Pensé que iba a entrar. Lo que vamos a hacer ahorita es que la recibimos aquí en la esquina. Ahí está. Boom. Game. Conclusiones. Quieren que les sea sincero. Me la quedo. Me encantó. De verdad. Es una maravilla. Pagué por ahí como unos 22 dólares por ella. Una capturadora que está a un precio de 20 dólares. Y te permite hacer todo ese tipo de cosas. O sea, piénsalo. Puedes hacer streaming. Puedes hacer directo. Puedes hacer videos. Puedes hacer montajes. Puedes hacer lo que tú quieras. Con lo que tú estés jugando. Para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Como hice yo ahorita. Todo por 20 dólares. La calidad que te ofrece es mucha por lo poco que estás pagando. Cero de input lag a la hora de usarla. La otra se calentaba bastante cuando la usabas. Esta está súper fresquecita. Está súper bien. Es súper cómoda. Súper práctica. De verdad. Me encantó. Yo creo que es la mejor opción. Que puedes tomar. Si estás comenzando a hacer videos. A hacer streamings. Ya más adelante. Si quieres ya enfocarte un poco más. Volverte un poco más profesional. O de pronto invertir en una capturadora. Que te permita grabar a 4K. Porque esto no lo dejas. Para la nueva generación de consolas. Pues entonces ya ahí te compras una más cara. Como la del Gato. A ver media. Pero seamos honestos. La del Gato cuesta por ahí unos 160 dólares. La que te permite grabar a 1080 o 60 FPS. 160 dólares por ahí. Y esta te cuesta 20 dólares. Son 140 dólares menos. Por la misma calidad. Está muy, muy buena. Como les dije. El link se encuentra en la descripción. Si les ha gustado este video. Denle like. Y compartan. Para que más personas puedan ver esta maravilla. Si te gusta este tipo de contenido. No olvides suscribirte al canal. Y darle click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima gente. Pásenlo bien. Cuídense. Bye.